¿Qué Tik Tok? Un Tok Tok vas a traer. ¿Qué vas a traer un Tik Tok? Es por ti me gusta, porque como en el texto digo, ¿qué va a pensar Nelida? Muchas hicieron a Nelida, y entonces esta puso unas vendas, me encantó. La verdad que los felicito con el tema de los Tik Tok. Yo estoy aprendiendo, para mí es todo nuevo. Y ahora vamos a ver qué están haciendo los argentinos en casa. Aquellos argentinos que son esenciales, como por ejemplo Ale, que es maestra. Ahora vamos a hablar con ella, nos va a contar. Y parece ser que da clases desde la casa. Hola Ale, buenas noches. Hola, buenas noches, Caro. ¿Cómo estás? Buenas noches para todos. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, contame un poco qué haces de tu casa, cómo es el tema de la aplicación, qué es lo que das, qué enseñás. Bueno, nosotros somos del Jardín Girasol, Jardín de Infantes Girasol en Florencio Varela. Y la comunidad, digamos, las familias que pertenecen al jardín, tienen acceso a lo que es la parte tecnológica. Por lo cual, nosotros aplicamos, utilizamos las aplicaciones como Facebook, realizamos videollamadas por WhatsApp, para tener contacto con los chicos, esto que es tan importante para los chicos que son más chiquitos. Y, bueno, la verdad es que también es toda una experiencia, porque jamás nos imaginamos reinventarnos de esta manera. Perdona, ¿a qué edad? Pero bueno, permanentemente capacitándonos. Te hago una pregunta, ¿a qué edad de chico le da? ¿A qué edad tienen los chicos que le das clase? Tenemos a la de tres, cuatro y cinco. ¡Chile, chile! Yo soy preceptora, son muy chiquitos, y nosotras las preceptoras cumplimos un rol de acompañar al docente, por lo cual nosotras también subimos actividades pedagógicas. ¿Y cómo reaccionan los chicos? Porque un chico de tres, cuatro, cinco, hablarle por una pantalla, ¿cómo reaccionan los chicos? Mira, Julián, los chicos la verdad es que la tienen más clara que nosotros los adultos, con lo cual permanentemente cuando reciben una videollamada nuestra es alegría, tienen prácticamente la misma actitud que cuando hacemos las clases presenciales. Ellos permanentemente se viven sorprendiendo, alegrando, con lo cual es súper gratificante. ¿Sabés qué, Ale? Vamos a ver un tape y después cuando volvamos te voy a preguntar un poco vos, dentro de la cuarentena, con quién vivís, con quién estás pasando, cómo la estás pasando, porque ya los chicos sabemos que ahora no les está diciendo, bueno, vayan al aula. No, ahora se tienen que prestar atención y están subiendo actividades. Vamos a un tape. Les quiero contar cómo trabajamos los docentes para poder darles los aprendizajes a los chicos desde casa. Nosotros utilizamos como medio de comunicación todo lo que es tecnología, redes sociales, por ejemplo, trabajamos con Facebook, Whatsapp. El Whatsapp lo hacemos a partir de videollamadas en pequeños grupos con los chicos, así ellos también pueden tener el contacto con el docente y no perder ese vínculo que es tan importante en el nivel inicial. Nosotros subimos diferentes propuestas para que las familias puedan continuar haciendo actividades. Trabajamos con literatura y recomendamos colecciones de cuentos y autores. En el área de matemáticas tal vez hacemos alguna propuesta que tenga que ver con juegos de recorrido, apoyándonos en dados, con tapitas de graciosas. A partir de todo lo que les conté acerca de cómo trabajamos en el jardín, hace un ratito subí una de las propuestas para que las familias hagan en sus casas. Ale, estamos viendo tu trabajo, pero lo que me intriga a mí es cuánto es el periodo de atención de un chico a través de una pantalla. Porque si cuesta personalmente que un chico chiquito mantenga la atención, ¿cómo es a través de una pantalla? Y la verdad es que con las videollamadas generalmente pueden llegar a ser 10 minutos, 15, que conversamos sobre lo que estuvimos trabajando. También preguntarles a ellos cómo están, cómo se sienten, más allá de las actividades pedagógicas, para también que ellos tengan un momento de dispersarse y hacer lo que hacíamos en el jardín, tal vez en los momentos de intercambios grupales. ¿Y vos con quién estás viviendo? Es complicado. Yo vivo en mi casa con mi marido y bueno. ¿Tienes chicos o no? Él la verdad es que acompaña un montón. No, no, por el momento no. Bueno, perfecto. Lo tiene por Skype. Perfecto, se dedica a los otros chicos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu trabajo. Gracias por el trabajo, sí, gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por reconocernos. Un beso, chao. Un beso enorme, chao.